Hola, yo soy Charlie Cardoso. Y yo soy Daniel Vidal. Y estudiamos comunicación visual, la carrera de comunicación visual en la Universidad de la Comunicación. Somos alumnos de octavo semestre, acabamos de pasar octavo semestre y estamos aquí en el Círculo de Oro. Concursamos para el Pinino de Oro, que es otra categoría que hace Círculo Creativo, que se lanzó el brief el viernes pasado a las 3 de la tarde. Teníamos que entregar la pieza el domingo a las 3 de la tarde. Entonces, pues estuvimos todo el fin de semana creando esta pieza. Y pues al final creo que tuvimos un buen resultado y pues esperemos ver qué es lo que pasa con la pieza. Y pues ojalá y podamos entrar ahí en shortlist al menos, ¿no? Así es, y sobre todo que, bueno, aunque estés como enfocado a la publicidad, el Círculo Creativo o Círculo de Oro, pues más que nada premia la creatividad justo per se de todos los que están participando. Es algo que pues nos inculcan en las materias que llevamos desde el primer semestre. Y pues creo que a lo largo de toda la carrera nos van enseñando cosas de cómo explotar la creatividad. Y creo que eso es lo que nos ha servido para motivarnos para entrar a este tipo de concursos. A pesar de que no estudiamos nosotros la carrera de publicidad. Pero pues creo que la formación de comunicación visual también va ligada con eso. Y creo que sirve para todo eso. Sí, pues sobre todo, o sea, la creatividad ahí está. A través de la carrera hemos aprendido cómo dirigirla, cómo bajarla, cómo bajar ideas. En el peloteo que tuvimos el viernes, el tema, el brief era sobre autismo. Entonces era como un tema un poco complicado de tratar porque no tenía que ser emotional, pero sí tenía que ser directo. Y aparte que pues estuvimos en la investigación que hicimos que el autismo pues no tiene como un porqué ya definido en las investigaciones. Entonces fue como mucho trabajo de investigación y ahí ir segmentando a cuál sería nuestro público. Y pues al final salió la pieza que pues al parecer la verán después, que es un cómic que hicimos para... Para consultizar. Sí, y difundirlo en la educación básica de las escuelas de la SEP. Y pues creo que nuestra idea sirve ya que llegamos a un público que es donde se empieza a poder decirse el problema de malentendidos o cosas así. De la desinformación de la sociedad sobre todo, porque si no lo aprendes desde la escuela, entonces cuando creces y te topas con convivir con una persona que tiene autismo, pues no sabes cómo dirigirte, cómo hacerlo. Entonces nuestro cómic va de eso. El videocaso que presentamos cuenta una historia como tal, de justo como la convivencia con una niña autista. Y bueno, ahí se presenta el cómic. Ese fue como nuestro videocase. Y pues nada, estamos esperando a la premiación de mañana a ver qué tal. Pero por lo mientras, un shortlist estamos seguros en categoría de Glass y pues a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos estamos viendo.